Hoy ya estamos con la segunda parte de este tutorial de qué puedo hacer yo para conseguir un buen audio. Saludos a los amigos de Facebook y de YouTube también, que nos están viendo. Luego de haber analizado la situación técnica, entramos a la parte práctica. Tener idea de qué es lo que yo quiero grabar, cuál es el look que necesito al momento de grabar para conseguir el resultado que yo necesito. Puede ser un spot comercial, un spot publicitario, un spot para radio, una expectativa, una narrativa, etc, etc, etc. Entonces, una vez que ya digamos que tenemos el libreto, nos vamos al siguiente punto. ¿A qué distancia del micrófono es necesario estar para que suene bien? Hay producciones que tú necesitas que suenen un poquito así, distantes, que mayormente puede ser una narrativa. O también hay narrativas que requieren de que tu voz se sienta cercana a la historia, en este caso cercana al personaje. Hagamos de cuenta de que el micrófono es un oído y ese oído es el que está escuchando todo ahora. Entonces, por medio de la narración podemos acercarnos o alejarnos del micrófono y con esto vamos dando la expectativa al oyente que se puede imaginar una que otra cosa. Una vez que tenemos ya considerado eso, pues comenzamos la grabación. Vamos en este momento a hacer tres grabaciones. Vamos a grabar algo de expectativa que sería un poquito más tipo rasposo y algún tipo más alegre y un poquito más dialogado. ¿Te parece? Ejemplo, ahora estamos trabajando en expectativas de la elección de una canción del año en una emisora local, ¿no? Entonces, mayormente se podría trabajar con un Muy pronto, escuche en esta emisora las mejores canciones del año. Entonces, va basado en base a la identidad que tenga la radio. Vamos a hacerlo con la identidad que tiene esta radio que es tirando un poquito así, a impostada, un poquito alegre y toda la vaina, ¿no? Muy pronto, en esta emisora escucharás las 20 mejores de la semana. Muy pronto, en esta emisora escucharás las 20 mejores del año. Entonces, lo que hacemos es jugar un poco con la proximidad y un poco con la tesitura de la voz. Muy pronto, escucharás en esta emisora. Entonces, más o menos ahí, me pongo un poquito con tono medio hacia arriba y bajo con un tono hacia abajo, ¿no? Escucharás en esta emisora. Bueno, este sería el que quedaría para poder ecualizar luego en máquina. Muy pronto, en esta emisora escucharás las 20 mejores del año. Solo aquí, solo aquí. ¿Ya? Como notan, no tengo un antipop aquí porque, de cierta forma, sé manejar un poquito el aire de la voz y no comienzo a popear porque si popeo este audio que le estoy dando, o este viento que le estoy dando al micrófono, se va a constituir en un problema cuando estemos trabajando. Entonces, eso sería. Un segundo tono. Cada semana escucha lo mejor de la radio, siempre en la misma frecuencia. 94.9 Manejo una locución un poquito más activa, pero alejándome un poco de la actividad del micrófono o de la cercanía para evitar picar, ¿no? Saturar. Otra sería una narrativa que nos inventamos. Caminaba don Juan tranquilamente por la ciudad. Él sentía que se acercaba y se alejaba. Cuando la esposa lo esperaba con los brazos abiertos. Mientras que emocionados sus hijos salían al corredor, bueno, más o menos para tener una idea de la narrativa. Con esto cerramos esta parte del video. Nos vemos en el próximo video donde vamos a analizar qué plugin, qué compresión, qué ecualización necesito para mejorar este audio. Y suene bien. Música 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 Música